El entrenador argentino Luis Osvaldo García es el nuevo director técnico de Royal Party. Feliz de estar acá, por sobre todas las cosas, por el trabajo y por el proyecto. Y el proyecto siento que me identifica, me identifica por mi manera de trabajar, por mi manera de sentir el fútbol, por el querer ser protagonista siempre. La dirigencia de Royal Party presentó al argentino Luis Osvaldo García como nuevo entrenador del plantel inmobiliario para el segundo semestre. No, fueron tres años de muchísimo trabajo, donde hemos trabajado con jugadores mayores, con jugadores juveniles y desde ese lado obviamente uno trata de sacarle el rédito y el provecho a estos tres años de experiencia en el fútbol boliviano. García fue parte del cuerpo técnico de César Farías cuando el estratega venezolano estuvo al frente de la selección nacional. La idea es que estén al 100% la plantilla para poder terminar de definir si hay alguna salida, pero la realidad es que ante todo el plantel me parece de las mayores jerarquías que hay en el fútbol boliviano, sobre todo porque muchos con pasado en selección nacional.